Y ahora con este nuevo proyecto en las farmacias de la provincia de Castellón y posteriormente en Alicante y en Valencia se implementa un nuevo sistema en el cual tanto la dispensación como la facturación se hacen a través de un código digital único, un código con un sistema Data Matrix que lo que nos permite es mejorar la seguridad de cara al paciente porque nos permite hacer una trazabilidad de esa cajita concreta de ese medicamento a lo largo de todo el proceso final hasta que llega el medicamento a la casa del paciente, de tal manera que disminuye la carga burocrática porque nosotros no tenemos que cortar y pegar los cupones, únicamente pasando ese código digital ya queda hecha la dispensación y la facturación y mejora la seguridad al paciente y además nos permite a nosotros también, a los farmacéuticos, dar una mejor atención a nuestro paciente porque tenemos menos carga de trabajo en el proceso de la dispensación. Este sistema a nosotros como farmacéuticos nos permite estar más tiempo delante del paciente explicándole todo lo que tiene que necesitar y no estamos pendientes, aunque suene bruto, de llevarnos un dedo por delante con el cúter. Entonces en ese tiempo estamos realmente delante del paciente explicándole cualquier necesidad que pueda surgir o advertencia que pueda surgir en los medicamentos que se llevan. Eso de cara al paciente también aumenta la seguridad. Este es el código a partir del cual, como usted ha puesto la información, ya va transmitida de forma electrónica y hace que... Gracias. 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 Gracias.